¡Suscríbete al canal! Ya me tuvo que pisar, chaval, ya Eh... vale Pues hemos durado muchísimo, chaval Hemos durado, vamos Que no es normal lo que hemos durado, eh Hostia, no sé cómo lo he esquivado, pero lo he esquivado No me lo creo, la verdad Hablamos atontado un poquillo ahí, ¿vale? Aprovechamos un poquito ¡Ay! ¡Madre, cabrón! ¡Qué agusto, tío! ¡Qué cabronazo, tío! Con el punto... Lanzadoble ahí, ¿vale? ¡O tal vez hay tanto, cabrón! ¡Cércate! ¡Va a correr! Corremos, nos enganchamos, le pegamos un par de golpes ¡Cuidado! No, tío No tenía que haber dejado ahí, pero bueno No ha pasado nada Venga ¡Cómo no! ¡No! ¡Cuidado! ¡El pisotón! ¡El pisotón me lo como siempre, tío! ¡No, tío! ¡Es... yo... ¡El... de verdad! O sea, si me como el pisotón Me estunea y me pega el manotazo Y me mata Del tirón O sea... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que hay veces que... Mira, tío, me cago un toma dado con eso, tío El cabronazo, tío Vale, corre, 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 corre ¡Que vaya zona se pone el cabronazo este, tío! Se pone una zona de mierda, tío Se pone una zona pa' caerme, vamos ¡Vamos! ¡Venga, venga, vámonos! Venga, a ver si... A ver si se cae ¿Te imaginas que se cae, tío? ¡Uy, qué sería la joya que se cae esta aquí ahora, tío! ¡Hostia, qué bueno! ¡Y me he caído yo, tío! ¡Qué bueno! ¡Y es maravilloso, tío! ¡Qué maravilla, tío! ¡No, los Buda! ¡Los Buda! ¡Me cago un... ¡No me hagas los Buda aquí! ¡Que no tengo hueco, cabrón! ¡Y me da, tío! ¡Y me da, loco! ¡Y me da! ¡Me tiene hasta el nabo, cabrón! ¡Hasta el nabo, mami! ¡No! ¡Uh! ¡Dios! ¡Párate, león! ¡Hasta el nabo, tío! ¡Que me pillas un poco! ¡Vale! ¡Dumina! ¡Adeja un poquito! ¡Se me he quemado con la puta huella, tío! ¡Vale! ¡La atontamos! ¡La atontamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Corre! ¡Otra vez, tío! ¡Qué pesado, macho! ¡Me quito ya, loco! ¡Ah, qué tracias! ¡Te imaginas que se cae ahí ahora, tío! ¡Qué guapísimo eso! ¡Qué agarrón! ¡Ahora me voy a volver a caer yo! ¿Verdad tú? Es que lo estoy viendo. Es que no sepa qué cojones estoy peleando en todo el filo del acantilado ese. Tío Debería de curarme, en verdad. Pero bueno. Como me... Como me... Me de con un placaje estoy muerto. Para otra vez el salto. Estoy haciendo muchas veces el salto ahora, eh. No sé por qué, tío. Ahora voy a poder hacer ahora el salto, tío. Ahí. El buen placaje. ¡Vale! Vale. Vale, bien. Venga, perfecto. ¡Vámonos! Venga. Y el pirón. Vale, bien. Buenísimo. A ver si se acerca. Acércate, amigo. Buenísimo. O sea, ese ataque tiene mucho rango, eh. El salto ese, tío. Se quedó un rato suspendido en el aire, macho. No, tío. En serio no he esquivado eso, tío. Bueno, casi. ¡No! ¡Hostia! Es verdad que lo hace doble ahora, tío. El cabrón. Rafa ahora doble el cabrón. Segundo. Segundo, Rafa. Bien. Estoy acojonadísimo, eh. Estoy temblando, vamos. Estoy temblando, tío. Que lo duro. Pero bueno, hemos llegado a la tercera barra con cuatro curaciones, eh. Los hemos hecho bastante bien ahora, eh. Mucho cuidado. Queda el salto, ¿vale? Bueno, me lo he comido. Me lo he comido. Salta. Amigo, salta. Me voy a atontar, eh. Vale, que hace la vuelta, eh. Ah, no, no. Que mierda que me ha hecho... Joder, que no me ha hecho... No me ha hecho el placaje de vuelta, eh. El cabrón, eh. Qué cabronazo. Me ha engañado, tío. Qué puta, eh. Salto. Hostia, no. Otra vez eso, no. Cabrón. Hostia, no. Me quemo, me quemo, tío. Me cago en su padre, que me quemo, tío. ¿Qué va a hacer ahora, tío? Vale. Pensaba que me iba a hacer otra vez el placaje de vuelta, pero no. Me ha hecho... No me ha hecho nada. He pensaba que la tercera fase hacía siempre el placaje ese de vuelta, pero se ve que no. Bueno. Vale. Lo he hecho bien. Vale. 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 Salta. Me cago en tu... Uff. Me ha faltado ahí, macho, lo que me ha faltado ahí, tío. Madre mía. Yo estoy... Estoy... Estoy temblando, te juro, eh. Estoy temblando, tío. Exagerado, tío. Joder. Esto no, esto ahora no, amigo. Esto ahora no, amigo. Amigo, esto ahora no, eh. No me hagas esto ahora, amigo. No me hagas esto ahora. No me hagas esto ahora, amigo. No me hagas esto ahora, amigo. 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 Muérete, amigo. Muérete, amigo. Muérete, coño. efectivamente este tío era el escultor efectivamente la segunda espada mortal es verdad nos hablaron de una segunda espada mortal que no recuerdo que hacía así No hay ningún problema. con yo a su normal una última vez venga, chaval peleita, peleita guapa aquí vámonos volveré a la gloria y eso qué, eso qué, loco pero tú no hacía tú no hacía cosa de rayo eso qué mierda es ahora hostia, vale, salta hostia, uff eso cómo se esquiva eso no sé cómo se esquiva no sé cómo se esquiva eso se puede bloquear esa mierda hostia, eso es con el con el mikiri, tío qué, qué, qué ha sido eso no sé su ataque, obviamente tiene un set de movimientos distintos pero se puede hacer parria eso, tío si se puede hacer parria y la copa río me cago, tío, ¿me quieres dejar levantarme, cabronazo? hostia, puta, qué perro, tío qué perro, tío qué perro es el nota este te quieto, hombre te quieto, chiquillo te tenía que haber salto encima ahí, tío mira, ha funcionado te ha salto tarde, pero ha funcionado voy a recuperar un poquito de postura vale, ahí tenemos el mikiri, perfecto venga, vamos cuidado, bueno te salto encima ahí, tío oscuro un poquito joder, que quiero recuperar postura, coño estate quieto venga, vamos vámonos no, el mikiri el mikiri, tío no me ha dado tiempo a hacerlo porque he saltado, tío bien, perfecto venga, lo tenemos ya, eh vamos joder, macho estaba lejos, tío no le he podido pegar ahí, tío joder, que me la lía que me la lía que me la lía, tío con el arco, tío me cago un supo joder, tío si parece fácil el puto jefe, tío parece fácil, pero es que bastante agradable eso ¿a que sí? ¿a que sí? además se me ha olvidado tu nombre, tío se me ha olvidado tu nombre nombre, nombre no ofensivo para nadie ¿alguna manera de llamarte más cortita, amigo? podría estar bien una manera más cortita de llamarte hostia, salta no, tenía que haberle salto encima ahí se lo podía haber ya se lo debería haber cargado ya, tío ahí está, perfecto vale, del tirón bueno, combate facilito hasta luego hasta luego hasta luego amigo ¿qué ha hecho? eh, vale ahora está mutando muy bien maravilloso ¿qué cojones? le está saliendo un tío de dentro que que es su abuelo vale cojonudo eso ¿qué? yo que se me ha quedado pillado el tronco ¿qué? ¿ese es Isshin? eh, ¿qué es Isshin? sí, sí, coño lo pone ahí, coño ¿qué es Isshin, tío? ¿qué cojones? pero si tú estabas muerto, amigo vale, pues nada empieza el verdadero combate me parece a mí no le tenía que haber hecho ahí el mikiri, coño ¿cómo me ha dado eso, tío? vale no, ahí tenía que haber saltado vale tengo que memorizar un poquillo los movimientos, eh cuidado si le subo algo a la barra de combate porque vale tío, eso joder, eso como no le hagas bien el parry te revienta aunque te cubra, eh ¿qué es eso? qué polla, tío tú estás muy roto, amigo, eh tú estás muy roto, eh bueno, bueno me como siempre el ataque ese, tío del kanji me lo como siempre ahora no me lo he comido por de milagro, pero me lo como siempre, macho pues te vas a comer el chimonji, chaval toma ya por chulo no, ese no es ese no es el la estocada, tío King Now, tío que vaya bien, loco que vaya bien el directo de Blockbomb a quien le guste Blockbomb ya sabéis iros al canal de King Now que va a estar ahí sufriendo con Blockbomb que me ha hecho un chimonji, tío que me ha hecho un chimonji, el cabrón doble chimonji, escúchame que me está copiando, tío este tío, este tío mete una hostia como pan, eh voy a recuperar un poquito de postura que estoy en la mierda cuidado con eso mira, mira lo he hecho bien el salto ahí me he comido ahí no, que me he quedado sin mapa me he quedado sin mapa que me he quedado sin mapa, tío puta madre me quiero curar, vale vale, bien, buenísima venga vale, recuperamos la resurrección, eh ahora os leo, vale dame un segundo porque ahora es imposible vale joder, ahora cambia de arma maravilloso no me gusta no que usa las dos armas ¿cómo coño usa una lanza a la vez que que una katana, tío? pero este tío, ¿qué pasa? que, que tío, ¿pero qué? pero, what the fuck pero esto, ¿qué cojones es, tío? ya se le ha ido la pinza mucho al tío este, ¿eh? el tío usa de todo usa pistola y usa de todo, ¿eh? a ver, que lo parió hostia me cago en tu ¿qué cojones, tío? ¿qué cojones, tío? una lanza de 8 kilos es de 8 kilos eso pesa por lo menos un 20 kilos de 8 kilos, a ver su puta madre joder me cago en tu que lima la coja la tuerta y la y yo que sé ya estoy muerto, tío tengo que usar tenía que haber usado las posturas estas para hacerle un poquito más de daño y para aguantar un poquito más es que se la suda es que le pego y se la suda, tío wow este combate va a ser va a ser más complicado de lo que me esperaba esto es fricada más, ¿sí? a hierro ¿iz yo? ¿quién no? ¿qué a'IK. no ah ¿no 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 vale, bien Esto me motiva, me motiva esta mierda, loco, creo que esta muy alta la canción, ¿no? Clicada masiva, chaval, clicada masiva. Dios, con bazo me ha hecho ahí, eh. Con bazo que me ha hecho ahí, chaval. Uh, uh, uh. Ah. No, 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 no. El que entra ahora nuevo aquí va flipado. A ver, no me voy ¿Dura? No, no, me ha roto la... Hijo de perra, me ha roto la postura, tío Bueno, no pasa nada aquí Arriba ¿Cómo me ha dado eso, tío? Vamos O sea que se me va a acabar la canción, eh No, pero salta Salta de encima, gilipollas Me rompe la postura Vale, cuidado porque estoy en la mierda Otra vez con la postura en la mierda Como siempre Bueno, no tenía que haberlo esquivado así porque Casi me lo como Creo que este es el combo de ocho, eh No, no Este no era Este no era No Uf Qué mal lo he hecho ahí Vale, voy a intentar curarme porque estoy en la mierda un poco Perfecto Buenísima esa Vamos Venga, vamos Tercera fase Venga, vamos Venga, no nos vengamos arriba, eh Respiramos Vale, ese ataque en vertical no me da nunca Está complicado Vale Voy a intentar Alejarme del filo porque estoy un poco Si me quedo en el filo Me va a putear bastante Hostia No me acordaba de eso, tío No sé cómo he esquivado eso No me lo pregunto Tío, que le has pegado, juro, cabrón Bueno Bueno Lo tenía que haber salto encima, eh Estoy deseando que me hagan los ataques del rayo, tío Te lo juro Ah Loco mío A ver si consigo curarme No me ha dejado, tío No me ha dejado de volvérselo, tío Hostia, que timo, tío Me han timado, tío Joder Por eso me puede joder Todo el intento A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo ya Mi madre se va Mátalo, mátalo He soltado el mando, loco He soltado el mando, tío Vienes más que iba corriendo por el mando, loco Yo no sé qué pasa si lo dejo, eh No sé qué pasa Muerte ya, perro Muerte ya Muerte ya Te voy a reventar la cabeza Córtale la puta cabeza Córtale la cabeza Hombre, no le raje la espalda Córtale la cabeza Revive, no me jodas Hostia Hostia, tú Llega a revivir Y me pego un tiro ya Vamos Me tiro de cabeza del sofá para abajo No se puede regenerar ahora, ¿no? Imagino Por la espalda morta y todo el rollo Ya con eso, con eso morirá, imagino Porque con eso O sea, con eso ya Como que le quita la inmortalidad, ¿no? Con las lágrimas esas Por cierto, voy a quitar la cámara Para la cinemática Pobre chaval, tío Pobre chaval, tío Pobre chaval, tío Buah, esto es duro, ¿eh? Esto tiene que ser duro para... Para Sekiro, tío Tiene que estar ya el niño Hasta la polla de ese inmortal, ¿eh? Y de que todo el mundo quiera su sangre Pase inmortal, tío Buah, tío Vale ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Ahora yo soy el escultor? ¡Hostia! ¡Hostia, qué bueno! Y yo me he retirado de... Ya no soy un niño Ahora soy el escultor ¡Ea! A ver, si no me... Iré a Emma ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y ese brazo? Y si se repite el ciclo Me transformaré yo también En un... En un Shura de eso Hostia, pues... Pues no sé Si se me transformaría yo también En un Shura de eso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Va a una vez que me transformaré en el corazón! Gracias.